No me crean tan pendejo, que me vuelva yo a meter Cuando vea una pelea, entre marido y mujer El domingo mi mujer, me mandó a lo del mercado Pero cuando uno es al lado, todo le sale al revés Iba yo todo contento, a comprar lo del zancocho Porque siempre de ocho a ocho, soy el que sale a mercar Al pasar por una tienda, me causó curiosidad Una gorda que peleaba, que al marido iba a matar Para escuchar bien la joda, me acerqué un poquito más Todavía era temprano, y nada malo iba a pasar Usted es un degenerado, que no sirve pa' un carajo Ya parece un estropajo, y hasta ni cuenta se da Usted es un gran porquería, que cuando no está durmiendo Siempre está con los amigos Y hasta cocorro será ¡Ole! ¿Y todo eso le gritaba a la vieja? ¿Cómo sería el higüe fuerte escándalo, no mano? El marido ya cansado, de toda esa cantaleta A la gorda amenazaba, que le iba a dar en la jeta Apenas le dio papaya, de las bechas la cogió Y la escoba de la tienda, en las costillas le rajó La agarró por el pespueso, y bien duro la apretaba Se le brotaron los ojos, la gorda estaba morada Yo miré pa' todos lados, a ver quién iba a ayudar Como nadie se movía, me metí sin vacilar Yo agarré por la camisa, y dos dotazos le clavé Le dije, no seas pendejo, no le pegué a su mujer Yo empujé para la calle, y la pata le atravesé Y se puede estar al piso Y encima me le paré Dígame, usted tenía que hacer algo Uy, pero pobrecita, eso la corta Yo creyendo que había hecho una obra de caridad No repare que la gorda se me vino por detrás Me zampó un gran arepazo y por detrás se me colgó Me rompió toda la camisa y la jeta me aguñó Me clavó una gran patada, que sentía hasta en los riñones Casi me dejó el zapato, me tiró entre los calzones Me insultó y me arrió la madre, y el canasto me botó Me dijo, indioso guache, no se atanza polambor Con el ojo todo apagado, yo me le alcancé a tirpar Que la gorda al maridito ayudaba a levantar Mire como me lo puso este surro carramán No se preocupe, mi hijito Yo le ayudo a caminar Se fueron bien abrazados, que hasta daba la impresión De que solo habían tenido una pequeña discusión En cambio yo como un pico me tocó sentarme un rato Hasta que se me pasara el totazo del zapato Me volví para la casa y a mi mujer le inventé Que me iban a robar, pero que no me dejé Eran como cuatro o cinco y me dejaron así Se llevaron el canasto, pero ni un beso le di Por eso me quedó claro que en cuestiones de parejas Nunca debe uno meterse menos si es como una vieja No me crean tan pendejo que me vuelva yo a meter Cuando vea una pelea Entre marido y mujer Pío, por metiche